...que aprender. ¿Perdona? Hay que ser bueno con los demás. Yo creo que eres perfecto. No hay que tener miedo a probar cosas nuevas. He venido a hacer la prueba para el equipo. ¿Qué? Y cuando te equivocas, hay que saber decir. Siento la forma en la que me he comportado. Sois mis mejores amigas. Llega la alegría de Sofía. Me hace mucha ilusión. Y Sofía tiene todo lo que hace falta para ser una gran princesa. Estoy lista para entrenar. Una nueva serie de Disney Junior. La princesa Sofía. ¡Venga! Y a partir de hoy, te mostraré que soy... La princesa Sofía. Una nueva serie. Los sábados y domingos. ¡Papasor! Orca. Shark. Pink dolphin. Blowfish. Tyrannosaurus rex. Red crab. Green turtle. Or swim around. Some bubbles. Octopus. Bubbles. Let's put some bubbles on the octopus. Let's put some bubbles on the... Blue stingray. Wow. Octopus. Red lobster. Bye-bye. 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 Ben. Gracias por ver el video